Voy a quedar eternamente agradecido con él, fue la persona que hizo lo posible para que yo esté acá. Me brindó confianza y como te dije antes, de darle lo mejor a él. ¿Cuánta nostalgia ve del momento de la despedida final seguramente con el profesor Almada? Sí, sí, y creo que entre lágrimas. Igual ahora, cuando el hinchado empezó a cantarle, por ahí los que estábamos en la banca sentimos esa emoción y los ojos se nos llenaron de lágrimas por el cariño que le tenemos a él, y pues nada, mañana será la despedida, ¿no? ¿Qué recuerdos van a almacenar ahí de por vida del profesor Almada? Y nada, yo todos los regaños que me pegó, pero nada, para bien, se lo quiere bastante al profe. Pero le aprendió mucho de esos regaños. Demasiado, demasiado. Sí, bueno, ahí está Beder también por acá retirándolo.